¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Han? ¿Tú sí? ¿Tú sí, tú? ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¡Ah! ¡Víjame! ¿Tú sí? ¿Tú sí? Siempre. Siempre nos esperan problemas. Da igual a donde vayamos, porque siempre nos estarán esperando. ¿Jesuo? ¿Tú sí? 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 ¿Eso es correcto? ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tú sí, tú? ¿No? ¿No? ¿Cómo será? ¿No se ha dicho un rato? ¿No? ¡A punto de vista! No hemos estado aquí porque haciéndonos un grito de la trama. ¡Ah! ¡No hay un grito! ¡A punto de vista! ¡ 맞는 la llave de un grito, ¿no? ¡Maldito! ¡Cado raro! ¡Esto es imposible! ¡Vamos, Toto! ¡¿Todo lo que pasó! Oh, ¿chomo tu mente? Por favor de tu mente... Y no te cuayas. Ah... No lo sé, son de verdad... No lo sé... Esto es lo que sabes. No lo sé. Siempre hay que esperar esto. ¡Tienes un poco de frío! ¡Tienes un poco de frío, así que no puedes irme. ¡Dosote! ¡¿Te has visto?! ¡Eso! ¡Va a la frontera! ¡Será que pasar a la acción! ¡Pues a que se te ha dado a la frontera! ¡Pues a que se te ha dado a la frontera! ¡A por el... ¡Vamos! ¡Pues a que se te ha dado a la frontera! ¡Susura! ¿Huh? ¡No! ¡Tecnicamente, yo diría que conocidos! ¡¿Ah?! Bueno, si es necesario. En todas ocasiones. ¿Hm? ¡¿Qué?! ¡¿Que?! ¡Uh... ¡Korjuma! ¡Susura! 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 ¡Pasemos a la acción! ¡Hace SD, enantiado, escena! ¡Hace un soloThat! ¡Aquí, de mi! ¡Esta verdad es mi asunción! ¡Susura! ¡Inhalación, agujada, en la ciudad! ¡Hace un gran aire! ¡Pasada de gravedad! Silencio. Ok, ¡yn! ¡Esaddue! ¡Apuntamos! ¡Comes, Workers! ¡Apuntamos! ¡Esperado! ¡Esperado! ¡Epicace en la cero en la zona! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ducéptica! 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 ¡Se ha muerto! ¡Ducéptica! ¡¿Qué? ¡¿Por qué?! Bueno, ¿estas bien? ¡Eso es el de la guerra! ¡Eso es el de la guerra! ¡Ah! ¿Eso es el de la guerra? ¡¿Eso es el de la guerra? ¡¡No te has visto el de la guerra! ¡¿Eso es el de la guerra?! ¡¿Eso es el de la guerra?! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Cat, chica, en serio, te quiero. Eres la mejor. ¡No, no, no! ¿Puleto? ¡Puleto! Espera, espera, espera... ¿Energía gravitatoria sintética? ¿Puleto? 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 ¡Puleto! No, no, no. ¡Puleto! 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 ¡¿Puleto! ¡Puleto! ¡Puleto! ¡Aquí es! ¡No! ¡Aquí estáis jugando! ¡Suscríbete! 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 ¡Xuscríbete! ¡No puedo! ¡El nivel! También se ha caído en la juventud. ¿Huh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Y eso?! ¡No puedes hacer más, después! ¿Los vemos en el canal? Tienes que ser una broma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!